Espejo humiante precioso, guardián de la región del norte, nuestra memoria preciosa, guardada en ofrenda por aquellos que defendieron heroicamente este lugar, que nos dejaron ejemplo de bravura, que nos dejaron ejemplo de amor. Y por esa bravura y amor, hoy pedimos para México la paz, la armonía, que ese viento sea un huracán que despierta nuestros corazones y nos dé nuevo rostro. De Otihuacán a Tuchichimé, con los días de la tradición Azteca-Mexica, con los días de las tradiciones sagradas, con los días de las tradiciones sagradas, estamos dando los pasos necesarios, vamos a dar la oportunidad de usar nuestra misión. Buscando raíces, buscando nuestras tradiciones, y respetando raíces y tradiciones. Cuando un pueblo ya tiene raíces, se convierte en un pueblo cultural. Y ese pueblo cultural se convierte en un pueblo de espiritualidad. Por eso la espiritualidad no es una competencia. La espiritualidad es una responsabilidad de cómo activarte, cómo activar tu nación, cómo cumplir tu templo, pero principalmente en tu corazón, tu corazón. Dios. Tonán Sintlali Tonán Sintlali es la representación directa de nuestra Madrecita Tierra, la que nos da sustento, la que permitió en primera instancia la permanencia de los primeros humanos sobre su piel. A ella, los anahuacas del altiplano central la veneraban con una ceremonia que se realizaba justamente en el cerro del Tepeyacac, en la cual danzaban para agradecer a la Madre Tierra por las cosechas y alimentos proveídos. Ahí hay un gran misterio que les invito a que lo ahonden, a que lo reflejen en su espejo reflejo oculto que traemos todos, nuestro tezcatlifoca oculto del lado derecho. Mayas, tezcatlacuachupe, la forma y consagrado. Uno de los legados más importantes que hoy nos acompaña del México antiguo, indiscutiblemente, es la visión mística y espiritual que los mexicanos tenemos por el mundo y la vida. Los viejos abuelos supieron muy sabiamente amoldarse a la religión impuesta. Cambiaron todo por fuera, pero por dentro mantuvieron las bases fundamentales de su milenaria religión hasta nuestros días, especialmente en los pueblos originarios y en los pueblos del Anáhuac. Pues esto que están viendo es un plan Manali en el cual primero tenemos un círculo blanco de paz, de armonía, de energía blanca. Por eso también lo hacemos a las doce del día. Las florecitas simbolizan el alma, el espíritu y la mente de las personitas que van a estar presentes. Es un círculo porque es lo único perfecto que tenemos en esta vida que nos toca llevar. Tenemos al centro el corazón rojito, amarillo, también, porque de nosotros es la sangre lo que pretendemos conservar, la pureza de nuestras etnias. Esto que no se pueden llevar los falsos dioses. Esto es una ceremonia al dador de la vida. Al gran espíritu, al padre del universo, al creador de lo visible y lo invisible. Aquí está el bastoncito de mando porque pues es nuestra forma de representar ahí a todos los jefes supremos del país. Todos están presentes. de la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!